Escuchar tu palabra, estamos deseosos Señor de que tú te manifiestes a nosotros, sabemos que de tu corazón Señor envías esa revelación, esas perlas, esos tesoros para que lleguen Señor a nuestros oídos y que vayan haciendo una transformación preciosa Señor, porque preciosa nos quieres, preciosa nos anhelas, porque preciosa nos vamos a postrar y nos vamos Señor a poner delante de ti en el día que seamos tuya, esta es la iglesia Señor ayúdanos Señor a que podamos estar siempre bella y que nos vayamos embelleciendo Señor aún más porque tú te mereces Señor toda la belleza, tú te mereces toda la hermosura porque hermoso eres tú Jesús y hoy que tu palabra la porción que vas a enviar sean a nuestros oídos Señor como un ungüento, que sean para nosotros un perfume agradable para que nos vayamos embelleciendo pero sobre todo que vayamos teniendo ese olor, olor a Cristo, nos ponemos en tus manos en el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén, dale un aplauso al Señor, en esta tarde quiero ministrar un tema hermano que le puse por nombre las marcas, los sellos y las señales de los siervos y es que usted debe saber que en la palabra del Señor usted va a oír la palabra marca, la palabra sello y las palabras señales, por eso es muy importante que nosotros hermano vayamos escudriñando las escrituras para que vayamos tomando nota de las cosas que el Señor quiere hacer con nosotros, es importante que nosotros vayamos recibiendo lo que el Señor tiene para nosotros porque hermano usted debe saber que Él hace diferencia de todos aquellos que se acercan, por ejemplo algunos podrán decir que tal vez no es así pero usted debe saber que el Señor ama más a unos que a otros, pero es que pastor mire la palabra dice que Él no hace excepción, claro Él no hace excepción, pero usted debe saber que hay actitudes de hijos que se acercan de una manera sobrenatural a Dios, que el Señor se acerca aún más a ellos, porque esa es una promesa, que si nosotros nos acercamos Él se acerca, eso está ministrando en los últimos meses si su oído ha estado atento, entonces a la medida que nosotros nos vamos acercando Él se acerca, usted se acerca, Él se acerca, Él se acerca, se acerca, es como aquel niño verdad que se va con su papi y viene corriendo y llega a tal distancia que extiende sus manos y el padre hermano lo toma y lo abraza, entonces hay hombres y mujeres que hacen eso, que tienen una fe increíble que van escalando hermano a esferas a pasos agigantados, pero eso es porque la palabra llega a su oído y está tan sensible su oído que empieza a haber una evolución hermano que viene de parte el Espíritu Santo, entonces eso lo pudiéramos hermano hablar en la palabra del Señor, por ejemplo usted sabe muy bien que el Señor amó a Abraham, si pero habían otras creaciones y habían otros que también eran hijos pero amó a Abraham, por ejemplo amó a David hermano amó a Jesús, o sea porque usted debe saber que Jesús vino como Emanuelito, nació de mujer hermano Él no descendió hermano en una cuna de ángeles y aquí se vino a crecer, no, usted sabe muy bien que dice la palabra que Él fue aprendiendo sabiduría y fue creciendo y de niño se hizo un hombre y dio su vida por nosotros, pero bueno hay marcas, hay sellos y nosotros debemos de saber ahora dentro de este tema usted va a ver algunas cosas que posiblemente ya hemos platicado inclusive este tema lo estuve impartiendo con nuestros hermanos en New York porque considero que es una oportunidad para que nosotros hermano podamos entender que cuando somos siervos el Señor nos sella es una diferencia del que sirve y no sirve porque ese también es otro versículo que hemos estado sacando hermano y lo hemos puesto en la mesa de proposición del que sirve y del que no sirve pero usted debe saber que al que sirve entonces el Señor viene y lo sella porque hay diferentes sellos, hay diferentes marcas, hay diferentes señales, ahí va a ver, ahí va a ver, ahí va a ver por eso es que yo quiero que usted sepa que todos aquellos que en su corazón han propuesto servirle al Señor el Señor lo sella, pero ahí va a ver para que lo sella porque ok pastor a mí me selló el Señor sí o no sí ok gracias a Dios pero qué vamos a hacer con ese sello, de qué nos va a distinguir el sello entonces voy a hablar de cuatro cositas, voy a acelerar porque tengo poco tiempo una le voy a hablar de la perfección, ya hemos hablado hermanos sobre la perfección hasta la saciedad pero no nos vamos a escapar de poder recordar algunas cositas pero también le voy a hablar sobre la marca de los siervos porque hay siervos hermanos que están marcados y usted debe saber en dónde están en la Biblia, vamos a hablar las clases de siervos y vamos a hablar las clases de marca, no sé, no estoy seguro que nos vaya a alcanzar el tiempo pero es importante que nosotros sepamos hasta dónde vamos a llegar hermano y ahí lo podemos tocar en otro día pero déjeme entrar sobre la perfección porque hemos hablado que la iglesia debe llegar a la perfección la iglesia tiene que evolucionar y tiene que evolucionar a la plenitud de Cristo porque la plenitud de Cristo hermano es llenar lo que todavía no hemos llenado ahí va a ver, ahí va a ver, se lo voy a ir explicando, ahí va a ver porque hay una palabra muy interesante hermano que el Señor mostró a mi corazón que no había visto antes pero miren lo que dice en Efesios capítulo 4 versículo 14 y le voy a empezar a leer para acelerar hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura, miren muy bien, de la plenitud de Cristo bueno, entonces yo quiero que le ponga ojo a esa palabra plenitud porque esa palabra plenitud es una palabra griega que quiere decir pleroma fíjese pues, pleroma, porque cuando nosotros hablamos de la plenitud de Cristo nosotros pensamos de que es un nivel, sí es un nivel pero es un nivel que se va llenando poco a poco déjame explicarle cómo, por ejemplo qué pregunta la que voy a hacer, pero ¿alguna vez ha tenido usted hambre? yo no hermano, gracias a Dios pero hermano cuando usted tiene hambre ¿cómo se le quita el hambre? y va bocado por bocado y entre más rápido mejor y entre más rápido se llena entonces así es la plenitud bocado tras bocado bocado tras bocado bocado tras bocado bocado tras bocado hasta que se llena por eso hermano aquellos hombres y mujeres que comen demasiado usted debe de saber que el estómago empieza a dar un diámetro de aquellos que no comen mucho los que comen mucho su estómago se reduce y al dar unas cuantas cucharaditas se llena pero el que lo tiene de este tamaño hermano le da y le da y le da y comienza con el aperitivo la ensalada las sopas el plato grande el pastelito el café la champurrá al hermano no se llena entonces hay una plenitud que debemos de llenar entonces esa palabra pleroma mire que bonito significa replesión o sea repleto de la palabra repleto hay que repletarlo hay que llenarlo quiere decir completación por eso es hermano que cada vez que usted viene a la iglesia es un pedacito que usted le está dando a su copa es un poquito que se le va añadiendo para que se llene por eso hermano se recuerda lo que dice aquel salvo mi copa rebosando está pero por qué porque hermano estaba llegando a una plenitud a un pleroma en el cual nosotros debemos de llenar pero mire que más quiere decir es decir subjetivamente lo que llena contenido suplemento abundancia multitud lo que se llena contenedor rendimiento periodo pero mire lo que dice ahí en las letritas blancas pieza que se llena cumplir completo y plenitud entonces nosotros debemos de llenar por eso hermano muchas veces nosotros vemos esta palabra plenitud hay máximo si no la entendemos entonces nosotros pensamos y la vemos muy lejos pero la plenitud es de llenar es de llenar de llenar de llenar de llenar y cuando llenemos quiere decir que llegamos a completar el nivel ¿cuál nivel? el nivel que tuvo Cristo porque Él llenó la copa Él llenó la copa entonces nosotros también debemos de llenar la copa porque Él es el ejemplo Él es nuestra meta aquí en la tierra debemos de llegar a esa plenitud debemos de llenar el vaso que tenemos dentro para que podamos llegar entonces el ministerio del Señor para que vayamos llenando esa plenitud o entendiendo cómo vamos a llenar esa plenitud al Señor le dieron dos instrucciones mire que interesante porque a Adán le dieron dos instrucciones ¿se recuerda cuáles eran dos instrucciones? una que lo labrase y la otra que lo guardara pero falló guardándolo falló falló porque no llegó hermano a llenar el requisito que el Señor le había dado comenzó pero no lo llenó por eso es importante hermano ver el final no el principio no es lo que dice eso la palabra mejor es el final que el asunto que su principio ¿verdad? que eso es lo que dice proverbios eclesiastes usted debe saber que no importa cómo comienza hermano puede comenzar mal puede comenzar con tropiezos puede comenzar con problemas pero lo que realmente el Señor ve es el final es el final por eso hermano qué bendición que nosotros durante este caminar podamos llegar a la estatura que necesitamos llegar entonces al Señor le dieron dos porque Jesús es el postrer Adán el primer Adán le dieron dos que lo labrara y que lo guardara que el Edén entonces a Jesús le dieron dos mire lo que dice Marcos capítulo 10 versículo 45 porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido oiga lo que dice sino para oiga pues número uno que dice servir y número dos para dar su vida en rescate de muchos entonces dos cosas la pregunta es cumplió esas dos cosas las cumplió por eso llegó a la plenitud por eso Efesios nos está recordando constantemente llegan a la plenitud llegan a la plenitud ok y cuál es la plenitud dos cosas servir y dar servir y dar la vida por eso hermano el evangelio el servicio sabemos bien que es operativo podemos decir los que sirven en la iglesia pero hay otros que no sirven necesariamente en la iglesia pero son siervos pero hay otros hermano que empiezan a dar su vida por eso uno el que está acá de dar su vida se refleja el amor por eso el servicio y el amor el servicio y el amor porque no podemos dar la vida por los demás si realmente no tenemos amor por eso es muy importante si el Señor no hubiese amado si el Señor no nos hubiese amado Él no hubiese podido dar la vida por nosotros entonces si nosotros queremos reflejar esa plenitud queremos llegar a esa plenitud llenar nuestra copa dos cosas debemos de hacer servir y dar dar que nuestra vida pero 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 cuando estamos diciendo nuestra vida no es que nos vamos a quitar la vida hermano o que tenemos que empezar a dar parte de nuestro cuerpo para que la gente no se muera no necesariamente se pudiera hacer claro que se pudiera hacer pero no es necesariamente hermano de la forma como nosotros lo tenemos en mente entonces ¿cómo lo vamos a hacer? negándonos entonces esta es una palabra bien difícil porque negarse a sí mismo hermano es demostrar el amor por otros por eso es difícil ahora miren lo que dice ahí en Mateo capítulo 16 versículo 24 entonces Jesús dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí a ver ¿cuántos quieren venir en pos de Cristo? ¿cuántos quieren llegar a esa plenitud? ok entonces miren lo que dice si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo tome su cruz y sígame hermano perdone pero eso no es fácil ahora el servir Señor úsame mire a veces nosotros podemos decir en oración hermano úsame yo quiero yo quiero que tú me uses pero hermano y si lo va a poner en un lugar donde tal vez le va a costar por eso debemos de tener mucho cuidado que es lo que le pedimos a Dios es más mejor deberíamos de pedirle exactamente lo que nosotros anhelamos para que el Señor de alguna manera empiece a trabajar en nosotros pero una de las cosas es negarse a sí mismo por ejemplo los siervos se tienen que estar negando a sí mismos yo creo que lo expliqué hace algunos días para que el hermano esté aquí se tuvo que haber negado verdad que hemos visto eso hermano negarse es una cosa increíble hay cosas que necesitamos realizar pero como nos negamos a nosotros mismos entonces dejamos que el Señor nos use para que otros sean edificados eso es servir a Dios entonces el apóstol Pablo lo llegó a entender porque el apóstol mire hermano el apóstol Pablo a pesar de que fue un religioso increíble pero así mismo de tal manera de ser religioso hermano lo utilizó de una manera que alcanzó mucho mucho aún más tal vez de sus contemporáneos y eso fue lo que él dijo mire lo que dijo ahí en Efesios capítulo 6 versículo 17 y de ahí le empiezo a mencionar las marcas de aquí en adelante nadie me moleste porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor pero hermano mire la forma en que lo está diciendo por favor no me estén diciendo nada yo no quiero oír otra cosa yo lo que quiero es que ustedes sepan que yo traigo marcas pero es que esas marcas del Señor no cualquiera las puede tener porque esa marca es la palabra estigma y esa palabra estigma hermano perdónen no es una palabra hebrea sino que es una palabra griega le puse ahí h pero es una palabra griega es la 4742 y esa palabra estigma quiere decir pegar una marca pero una marca perforada oiga muy bien pero mire lo que le puse ahí es una cicatriz de servicio por eso cuando nosotros vemos hermano los clavos del Señor Jesús cuando nosotros vemos las marcas del Señor Jesús usted debe saber que esas marcas quedaron para siempre en su cuerpo porque son marcas de servicio por eso hermano mire una de las evidencias que el Señor hizo con los incrédulos para ser más exacto con Tomás fue cuando dijo yo no creo pero cuando se mostró delante de él le dijo aquí están aquí están las marcas de mi servicio y le dijo mete el dedo ahí no Señor Jesús mete el dedo aquí el dedo porque estaba una evidencia que él había hecho un servicio por eso llenó a la plenitud es más cuando nosotros veamos hermano cuando viene bajando en aquel caballo y nosotros con él dice que tiene hermano una señal que dice el correo por eso hermano debemos de saber de que de la misma manera nosotros también deberíamos de mostrar esas marcas pero como las vamos a mostrar ay será hermano que me meta un clavo pues si quiere métaselo hermano yo por mí le ayudo si quiere pero sabe que no es solamente de evidenciar vamos a abrir el hoyo porque lo que se va a evidenciar es el testimonio hermano cuantas veces yo les he dicho a ustedes cuiden de su testimonio cuiden de su testimonio porque servir a Dios es una carta de presentación mire que bonito cuando nosotros hermano vemos hermanos y hermanas que de alguna manera en su crecimiento siguen sirviendo a Dios mire problemas van a haber porque el enemigo lo que quiere hacer es poner tropiezo quiere poner obstáculos para que ya no le sirvamos a Dios para poder decirle al Señor que perdimos la batalla por eso es difícil si se ha dado cuenta los hermanos que más sirven los hermanos que más tienen responsabilidad en la iglesia que están más dispuestos a hacer son a los que más les vienen problemas hay algunos hermanos dirán yo no sé por qué al hermanito solo problemas es ay gracias a Dios a mí no me viene ninguno espérese y no se lo estoy lleno como pájaro de mal agüero y es más nos cubrimos con la sangre de Cristo Jesús pero si en algún momento tenemos que sufrir una prueba es para crecer hermanos es para que se nos dé evidencia ah de que hay señales de que de servicio hombre hay señales de servicio por ejemplo usted sabía que las ovejitas partean hermano mire si usted se da cuenta los pastores hablando en el nivel natural los que crían ovejas pastores pero 100% hermano ellos tienen marcas de patadas de ovejas no crea que las ovejitas hermano están ahí tranquilas y que un chifleo les da y ya vienen a comer hay ovejitas hermano que las llaman y no vienen las llaman y no vienen cuando va el pastor a ver que está pasando tiran la patada y golpean golpean entonces los pastores hermano hay otras que muerden entonces debemos de saber hermanos que nos vamos a encontrar con todas dificultades pero sabe que que nuestras marcas sean evidentes decirle gracias señor porque mire la remuneración va a venir de parte del que ya tiene las marcas porque hermano nosotros los ministros no podemos remunerar como usted quisiera que remuneráramos por favor no podemos hermano somos limitados para hacer ciertas cosas dentro del rebaño pero el Espíritu Santo es ilimitado claro no se puede hacer ilimitado bueno entonces ese fue el punto número uno ahora déjame hablarle un poquito sobre la palabra marca según el diccionario dice que es una señal gracias es una señal que se hace o que se pone en alguien o algo oiga muy bien tres cosas número uno para distinguir número dos para denotar calidad y número tres para denotar pertenencia por eso es muy importante hermano cuando viene una marca por ejemplo cuando usted compra la ropa de sus hijos le busca una marca dos que tres o buena marca es que los hijos no pueden pedir una marca dos que tres hermano porque si era que los hijos siempre quieren marca hermano que lo hacen a uno pero sangrado y una vez de los clavos que le meten ni los hermanos pero los hijos hermano lo vienen a uno a clavar hermano ah no esa no es que esa no esa saber que marca es a ver cuando llegan los hijos que buscan que se note la marca nike adidas todos hermano no puede no pueden ponerse algo hermano que no tenga marca a ver cómprenles algo que no tenga marca solamente si es ropa interior tal vez si se lo ponen hermano porque nadie lo va a ver pero de lo contrario andan buscando marca o no andan buscando marca entonces la marca que hace distingue de nota calidad y pertenencia eso si hermano hay algunas marcas que se compran y les duda yo si voy a comprar una marca buena le voy a decir para que que sea bolsón para llevar las cosas a la escuela hermano si todos los días lo usan lo tiran lo levantan lo olvidan lo jalan hermano tanta cosa pero si es un buen bolsón le duda hasta dos tres años lo puedo usar entonces mire lo que diga la marca entonces viene el señor y resulta que en la biblia habla de marcas entonces que nos va a distinguir la marca distinción calidad y pertenencia mire que bonito mire pues que quiere decir sello sello dice que es una marca mire pues como está entrelazado todo dice que es una marca que queda estampada impresa y señalada con un sello ya en esta no solamente denota hermano lo que es calidad la distinción sino que aquí se estampa por eso es bonito hermano cuando nosotros estemos dentro mire dentro de lo mucho que el señor nos distinca y nos selle porque ahí va a haber ahí va a haber más que otra cosa significa el sello y vamos a estar viendo también otras marcas pero mire también que quiere decir señal señal dice que es un signo es una seña una ensina pero también dice que es sello entonces si usted se da cuenta la marca el sello y la señal tienen en común pareciera que fueran las mismas cosas no lo son pero hermano se desenvuelven en un ámbito en una línea paralela porque el señor lo que quiere es que todo lo que sea de él oiga muy bien pueda tener marcas pueda tener sello déjeme cambiarle un poquito la palabra que tenga la firma de él ¿sabía usted que él firma? ¿sabía que él firma? ahí le voy al versículo bíblico para que usted sepa en donde es que porque él firma hermano ahora le hago yo una pregunta ¿será que usted va a firmar cualquier papel? no hermano usted va a firmar en donde se requiera que tenga su firma porque su firma lo que va a hacer es confirmar es autenticar que usted está de acuerdo que usted va a pagar etcétera 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 entonces déjeme hablarle de algunas marcas por lo menos hablemos de este sello sello en la frente oiga pues le voy a leer Apocalipsis capítulo 7 en el versículo 3 mire lo que dice ahí diciendo no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes oiga lo que dice ahí a los siervos de nuestro Dios ¿ya se han dado cuenta? tiene Biblia o ya se acostumbró a que yo le esté poniendo acá pero si usted tiene Biblia yo quiero que usted mire hermano es bueno que usted corrobore lo que yo le estoy poniendo en las pantallas porque si no hermano yo me lo pudiera estar tonteando y usted sí dice y tal vez no es eso no hermano por favor ayúdeme a leer la Biblia hombre a veces nos quedamos dormidos pero mire lo que dice ahí ahí está hablando de sellar en las frentes dice ahí ciervos o dice hombres ciervos ciervos o sea no está hablando de hombres hermano cuando usted lea Apocalipsis capítulo 3 perdón Apocalipsis 7 versículo 3 debe de saber que lo que está diciendo ahí es mira no envíes todavía el daño que tenemos que enviar primero tienes que sellar a unos siervos para que no puedan sufrir el daño que viene a la tierra ¿me estoy explicando? o sea que no es por causa de los hombres sino que es por causa de los siervos ahora aquí en Apocalipsis capítulo 7 en el versículo 3 ahí se está refiriendo a todos aquellos ministros porque en este tiempo inicia la tribulación entonces se levantan tribunal de Cristo regresan aquellos hermanos que tienen que lavar sus vestiduras pero ahí van a estar aquellos siervos que no van a sufrir daño a causa de la tribulación porque ellos son los que tienen que estar con el grupo de los dos testigos trabajando guiando a todos aquellos que tienen que dar la medida esos son esos ciertos por eso hermano es muy importante que nosotros debemos de saber que nosotros los ministros vamos a entregar a la novia pero no es que nos quedemos sino que tenemos que descender para poder terminar el ministerio a los cuales el señor nos llamó hasta que la iglesia de la medida de ahí nos regresamos el señor va a seguir haciendo la operación pero acá entonces todos aquellos que se quedaron acá que son ministros pero con un cuerpo glorificado hermano los tiene que sellar pa 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 porque cuando venga la tribulación ellos no van a estar sufriendo lo mismo que sufran los demás ah entonces tiene que haber un sello de distinción por eso hermano mire yo le digo algo por favor el señor por misericordia me levantó en este lugar para ser su pastor para ser ministro pero hay de mí si yo soy mal ministro hay de mí si yo en algún momento arrebato las ovejas de él para mí ese es un problema porque entonces al final yo voy a ser avergonzado porque no voy a poder dar la estatura por eso hermano tengo que hacer tengo que ejercer mi ministerio y ejercer el ministerio pues algunas veces me va a tocar que hacer cosas que tal vez no le guste a usted o que no me guste a mí pero ese es parte de lo que el señor entregó en mi autoridad eso fue un regalo de parte de él estoy hablando de los domas entonces si hay una diferencia de los que sella por ejemplo hermano aquí hay hermanos que sirven a mi derecho está uno al final veo a otro a la manera que ellos sirvan en su corazón con deseo o sin deseo es lo que el señor va a sellar ahora yo puedo decir bueno él vino a tiempo él está haciendo su privilegio pero solamente Dios conoce en su corazón la medida en la que él realmente o en el ánimo que él lo está desarrollando pero señor no se recuerda con aquellos que dijeron pero señor si nosotros le servimos hombre echamos fuera demonios nosotros estuvimos todo el tiempo en la iglesia ministramos no te recordas que estuve en la alabanza no te recordas que constantemente habían campañas yo estuve en ayunos estuve en oraciones estuvimos evangelizando si pero el señor digo apártense de mí no los conozco pero por qué porque supuestamente eran siervos pero a veces hermano el ánimo o las situaciones que se tengan en su corazón no den la talla para que puedan ser sellados por eso no solo viniendo a la iglesia quiere decir hermano que nosotros ya somos salvos ¿por qué? porque la iglesia no salva el que salva es Cristo va entonces mire esto fue en Apocalipsis le voy a leer este aquí el capítulo 9 versículo 4 15 mire lo que dice ahí y le digo que yo va pasa por en medio de la ciudad ponga atención a este versículo por en medio de Jerusalén y ponles una señal en la frente a quienes a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella a que hay intercedores esos siervos hermano ellos llegaron a otro nivel mientras que todo estaba en abominación ellos no se contaminaron por eso mire hermano por favor por eso es muy bueno no caminar donde va Chente y toda la gente hermano si usted se da cuenta que ahí va Chente y toda la gente eso no quiere decir que usted también tiene que ir ahí entonces mire lo que dice en el versículo 5 y a los otros dijo pero oye lo que dice este profeta oyéndolo yo ahí está hablando de Ezequiel oyéndolo yo pasad por la ciudad en pos de él y mire lo que dice y matad no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia o sea todos matad pero a los que puso esa señal en su frente no matad ah entonces quiere decir que él distingue quienes son son los de él ¿me estoy explicando más? si hermano porque no podemos decir yo soy de él hermano solamente porque estamos en la iglesia estamos llegando si a un nivel pero el que dictamina eso no soy ni siquiera yo como pastor sino que es él esa palabra que usted ve hay señal esa palabra señal en Ezequiel capítulo 9 en el versículo 4 es la palabra tau o tav si usted quiere es la palabra tav tau ahí está el numeral 8420 y esa palabra quiere decir marca pero mire que es lo que quiere decir quiere decir firma quiere decir señal por eso mire por eso es que el señor pone señal pone la tau 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 y la tau a ver que letra en el alefato hebreo déjeme preguntarle ¿cuántas letras tiene el alefato hebreo? 22 y la letra tau o la tau ¿qué letra es? la última es la 22 entonces quiere decir que si el señor porque esto lo estaba explicando el apóstol hace algunos años hermano porque si a estos hombres los firmó con la tau que es la última letra y no son 22 pues o sea es que tienen que haber otras 21 otras firmas hasta llegar a la última que el atao y el empezó a explicar hermano cosas bien preciosas sobre las otras letras por ejemplo una de ellas explicó sobre la letra bet recuerda que es alef es la primera y luego bet la palabra bet esa palabra quiere decir casa y el empezó hermano hablar sobre la administración de casa por eso dentro de una de las cosas dentro de los sellos las señales que deben de tener aquellos que están creciendo que están llegando a una plenitud de Cristo y que definitivamente el señor los va a utilizar hasta que tenga su firma porque esa firma quiere decir completo necesitamos empezar por casa por eso debemos de ser ejemplo para nuestros hijos hermano como ellos nos vean a nosotros en la iglesia así van a ser ellos hermano mire de la manera mire le digo una cosa cuando usted vaya en el carro no vaya a hablar nada delante de sus hijos de la iglesia porque todo lo oye y los niños de repente dicen la verdad ese es el problema mejor no digan nada y mejor vaya a decirlo allá cuando estén solos hermano ni siquiera se va al basement y cierra la puerta apague la luz o ponga el volumen a todo del radio para que no se oiga porque si no ellos oyen lo peor hermano que abochordan porque hermano empiezan a hablar unas cosas hermano debemos de tener cuidado con eso entonces de la forma que nosotros seamos así van a ser nuestros hijos mire constantemente porque no quiero hablar de usted voy a hablar de mí para que de alguna manera usted vea por ejemplo yo a mis hijos constantemente les tengo que estar ministrando constantemente cosas que le gustan cosas que no les gustan cosas que le gustan cosas que no les gustan que pasan en la iglesia que pasan en la escuela que pasan donde están jugando que pasan donde sea hay que estar ministrando simple y lo tengo que hacer conforme a las escrituras no conforme a lo que yo creo conveniente hermano hace algunas semanas me llamaron de la escuela porque a mi hijo le habían golpeado entonces lo llamé y le pregunté pero la persona que me llamó me habló muy generalizado él me dijo que estuvieron ahí jugando y que como ellos juegan y que se golpean hermano eso yo ya lo sé y no créanme que yo me ando preocupando porque se cayó se golpeó hermano yo sé como son los niños pero lo que no me dijo es que dentro de tres le habían dado por todos lados mire si es uno ahí corriendo se cayeron se golpearon se levantaron y se empezaron a empujar bueno pero si son tres entonces hay un problema ah no dije entonces le llamé al que me llamó dije mira me dijiste esta información pero tú no me dijiste que habían sido tres contra uno ni tampoco me dijiste que los otros tres eran de un grado más alto que el de él tampoco me dijiste que lo agarraron a patadas y que le metieron codazos y que lo dejaron tirado entonces hermano mire usted debe saber que el enemigo hermano no crea que solamente a uno se los tira el enemigo mire el enemigo anda viendo como me vuela la cabeza a mí le vuela la cabeza a la pastora y le vuela la cabeza por pura misericordia de Dios el que nos guarda claro eso pasó ya si se matan ah no entonces tuve que llamar al director y entonces ya tuve que decir bueno aquí algo está pasando pero que hago traigo a ministrar a mi hijo y le tengo que decir las cosas que tienen que acontecer no le voy a decir yo mira agarrá un cuchillo y empezás a volarles a todos y en el ojo se lo metes porque ahí le va a doler ahí se va a morir no tengo que empezar a ministrar hermano y tratar de que pueda seguir las reglas para que para que obviamente no pueda tener más problemas y también le digo tener cuidado con quien estás jugando bueno entonces la tab la tab la tab eso fue porque le hablé de la vez entonces nosotros tenemos que dar el ejemplo de casa pero hay otra marca mire cantar es 8-6 ponme como un sello ponme como un sello sobre tu corazón esa palabra sello y la palabra chatam ponme como un sello sobre tu corazón mire lo que dice ahí como una marca sobre tu brazo porque fuerte es como la muerte el amor duros como el seol los celos sus brasas sus brasas brazas de fuego fuerte llama pero esa palabra sello y esa palabra marca quiere decir chatam y chatam quiere decir anillo de sellar ahora esta ahora esta no es una como una firma de Dios sino que esta es un anillo que viene pa sella y deja la marca del anillo o sea que es un anillo de sellar por eso hay varias barcas ahora mire ahí pero mire lo que está diciendo ahí en cantares capítulo 8 hablando sobre el sello pero primero mire primero en donde pone el sello a ver ahí yo voy a predicar lee ahí donde pone el sello primeramente ah entonces no puede sellar el brazo sino primero sella el corazón por eso para poder ser siervos primero necesitamos tener un sello en el corazón para luego sellar nuestro brazo porque si solamente sellamos el brazo pero no tenemos el sello en nuestro corazón no aguantamos por eso hermano a veces los hermanos vienen conmigo y me preguntan mira pastor que le parece si hacemos un llamado al hermano tal la hermana tal mire yo no es que esté haciendo excepción de personas sino que estoy tratando de cuidar porque hermano si es muy chiquito el enemigo lo va a venir a agarrar del pescuezo hermano dos vueltas lo va a hacer en el aire y lo va a dejar caer desde el segundo piso y de cabeza no es bueno yo le digo no sabes que mejor no esperemos pero no es porque yo no quiera yo anhelo que todos sirviéramos hermano pero debemos de tomar todo con paciencia y hay algunos que los pongo y todavía van caminando todos torcidos hermano y ahí los hermanos lo tienen que ir enderezando porque yo les veo el deseo pero hay algunos que tienen fuerza pero del mire desde el momento que usted los pone a servir empiezan a tronar los chicharrones hombre el enemigo comienza ah mira resulta que ahora la hermanita está sirviendo entonces el enemigo viene a poner obstáculos a poner problemas a ponerle diferencias a ponerle hermano para que para que ya no sirva agarre la onda hombre usted tiene que saber eso entonces esta palabra sello marca el chatam pero mire por eso en donde tiene que venir el señor a poner ese sello eso es lo que dice Hebreos capítulo 10 versículo 16 este es el pacto que haré con ellos oiga lo que dice después de aquellos días dice el señor pondré mis leyes en donde en el corazón por eso para servirse necesita primero tener instrucciones de parte de Dios leyes mandamientos a ver bueno no le voy a decir que me diga los mandamientos pero por lo menos uno ese parte en dos amar a Dios y amar al próximo hermanos si tenemos mire si tenemos ese sello en nuestro corazón vamos a poder servir porque el que ama sirve hermano verdad que el que ama sirve el que ama sirve ahí pudiéramos entrar muy bien hermano en una relación de familia si realmente amamos cuánto servimos a nuestras esposas y cuánto servimos a nuestras esposas porque usualmente las esposas hermano porque eso es lo que les enseñaron a ellas que desde allá hermanos se tienen que levantar temprano hacer tortillitas frijolitos huevitos salchicha chorizo hermano y la salsita las tortillas y si no le dan su muñecón de tortilla se va hermano hablando en lengua así ala hermano un montón de cosas saber ni a quien le estaré hablando bueno pero hermanos por eso mire tiene que poner un sello en el corazón pero mire lo que dice después y en sus mentes las escribiré que lindo hombre el sello en el corazón y un cambio una transformación de mentalidad o sea de pensamiento ya no es solo yo solo yo ok pastor yo voy a estar ahí que me voy a ganar yo no ya te lo ganaste la salvación que más que la salvación o sea digo yo ay hermano mire yo bendigo aquellos hermanos que tienen varios privilegios pero entre más tienen debe saber que el enemigo hermano si con uno les manda una saeta con dos les manda dos con tres les manda tres saetas y a veces ahí están aguantando aguantando hermano y todos aseteados aseteados ahí se quitan las saetas hermano pero saben que quiere decir eso que aman aman por eso el que ama es incondicional y entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo entre el que sirve a Dios y el que no le sirve entonces el que le sirve sello el que no le sirve todavía no hay sello por eso hay que servir ay no hermano a mí no me pongas a servir ahí es que viera que como los hermanos no ayudan no cooperan no colaboran no entienden no oyen no quieren no corren no caminan no atienden no ven pero y no así somos todos hermano en muy altas esferas pudiéramos estar hermano dentro del servicio pero puede ser que dentro de todo ese servicio algún día más de algo no lo vamos a hacer cien por ciento ahora es necesario los que sirven a ver cuántos sirven a Dios están marcados tienen su marca miren hermano perdónenme yo le voy a decir eso pero el que le sirve a Dios el Señor lo guarda por eso se recuerda el versículo que le leí ayer sobre el apóstol Pablo cuando hablaban que en el principio de su ministerio nadie le dio solo los filipenses y dijo no es porque busque dádiva sino que busco para ustedes una bendición tremenda hombre miren yo me olvido de algunos hermanitos que tienen bien suelta la mano para poder dar le digo algo dar también es servir por eso hay algunos que tal vez no dan de su tiempo pero dan de su esfuerzo quiere que le hable de otra marca porque eso no la tenía eso lo explicó también el apóstol apóstol en el principio cuando estaba hablando de Adán y lo sacaron dijo en tu frente van a tener una marca sí una marca esa no la tenía antes dentro del edén o sea que iba a salir hermano a chambear le iba a doler chambear verdad que duele chambear hermano porque algunos de ustedes hasta enfermos hermanos se van a trabajar o no es cierto hay hermanos que se van con una gripe tremenda hermano con una tremenda fiebre hay otros que con unas migrañas hermano y todavía ver al jefe otra trabajar en el frío trabajar afuera hermano allá están los hermanitos hermanos en la pared con aquel frío eso es duro yo trabajé fuera del frío perdónenme no creen que yo he sido ministro desde que nací no yo también trabajé afuera hermano perdónen y haciendo de libres y nada que porque va a llover no vamos a trabajar jamás hermano una compañía de libres llueve truene relampaguea neve temblor huracán volcán erupción de volcanes guerras tsunamis allá hermano ya viene el tsunami le dice fírmeme antes de que venga el tsunami por favor hermano mire hermano yo aprendí muchas cosas haciendo delivery trabajé 18 años manejando y entregando paquetería llevando cosas bien pesadas y así como me ve así de 6 pies hermano los hermanos que ven ellos quieren tener una idea de cuánto mido así como ve 6 pies hermano me le echaba unas cajas más que dios usted mire hermano yo porque paso así desapercibido y me dan la mano y me aprieta ay le digo yo pero si supieran hermano que añeque añeque no hermano yo trabajé yo sé mire yo sé que es estar mojado hermano yo llegaba puro sopilote mojado mire porque nuestro uniforme era negro botas negras aquí está la pistola te recordas llevaba todo mojado hermano entraba a la casa porque ya mojado habiendo manejado del trabajo de la casa se enfría uno adolorido a bañarme a querer tomar era un cansancio tremendo solo las botas me pesaban como 10 libras en cada pie teníamos que usar botas hermano con punta de acero etcétera etcétera bueno todavía me quedan entonces le voy a hablar rapidito sobre las clases de siervos entonces mire pues hay clases de siervos los siervos son servidores mire pues primera de corintos 4.1 ahí dice servidores por eso hay diferentes clases de servidores qué clase de servidores usted sabe cómo lo estoy poniendo a ver qué clase de trabajadores en su trabajo es como su jefe su jefe ve hermano cómo usted hace el trabajo hay unos que hacen el trabajo regular hay otros que hacen el trabajo bien hay otros que hacen el trabajo porque están iniciando tal vez no perfecto pero con buen ánimo y buen estima hay otros que lo hacen con buena conciencia y hay otros que no lo hacen por nada solo en el teléfono usted sabía que una de las compañías que más prohíbe el teléfono son los de construcción cuidado con el teléfono aquellos que andan con el teléfono en la mano hermano cuidado los van a echar los van a echar bueno entonces mire hay servidores va entonces aquí si estamos póngame atención a esto rapidito a ver alguien que sea pilas con la biblia me va a ayudar a predicar no habrá por ahí otro micrófono que me lo puedan traer para abajo lo más rápido posible entonces mire pues hay servidores ponga atención a eso hay servidores vamos a ver mire no todos los que sirven lo están haciendo de su corazón porque hay servidores que son obligados ponga atención a esto mire pues primero hay unos que sirven a causa de la maldición le estoy dando versículos bíblicos para que después usted diga ay pastor usted si que solo inventando cosas no hay unos que son servidores a causa de una maldición veamos ahí deuteronomio capítulo 28 versículo 48 alguien lo tiene que leen el micrófono por favor allá lo tiene la hermana ya se dio cuenta eso lo dijo el señor señor a ustedes ustedes me quieren cambiar por otros dioses no hay clavo agarren otros dioses pero les voy a decir algo los voy a poner a servir a sus enemigos la hermana usted no quiere servir a sus enemigos hombre pongamos atención a eso no 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 señor pero esa es una maldición usted sabe que dentro de 2 mil 28 están las bendiciones y las maldiciones verdad pues una de estas es servir al que usted no quiere servirle ay no ay no señor a mí nunca me va a hacer un trabajo de 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 trabajar en un restaurante porque yo de eso no sirvo resulta que solo el restaurante va a encontrar va otra a este este servicio pero este es por instrucción este es diferente mírenlo ahí números capítulo 8 versículo 11 esta es una instrucción y como está dando una instrucción así es como tiene que servir alguien que lo tenga que levante la mano porque así le pasan rapidito aquí hay una por favor porque se nos va el tiempo ya nos quedan 5 minutos y ofrecerá aaron los levitas delante de Jehová en ofrenda a los hijos de Israel y servirán en el ministerio de Jehová a los levitas les estaba dando instrucciones ustedes van a servir así así se van a vestir así van a hacer ustedes van a trabajar en la parte del tabernáculo van a traer las ofrendas los van a degollar van a asegurarse que todo servicio servicio a instrucciones entonces hay servidores que son en base a instrucciones por eso hay diferentes clases de servidores miren ah esta es servicio por concesión o sea regalo ahí va a ver miren lo que dice Efesios capítulo 4 versículo 8 Efesios 4 8 por favor si alguien lo tiene que lo pueda leer por lo cual dice subiendo a lo alto llevo cautiva la cautividad y dio dones a los hombres ah cuáles son esos dones de quiénes son esos dones ese regalo a los ministerios apostólico profético evangelístico pastor y maestro ministro quiere decir servidor servicio por eso dio dones a los hombres quién fue el señor cuando resucitó cuando se levantó hermano del fuego del agua de fuego él tomó cautiva la cautividad la pasó dejando la subió a otro nivel dentro de los lugares oscuros intermedios los pasó dejando en otro lugar y dio dones a los hombres y esa palabra don recuerde que es doma y cuáles son los domas los ministros los ministerios que es servicio entonces hay otros servidores que son regalos de Dios por eso mire aunque a usted no le guste hermano perdone pero mire que regalo que le dio el señor tan feo ríese porque como mamá no está pero ahí va a ver cuando venga hay otro este servicio es por obligación hermano por favor no vaya a trabajar por obligación no vaya a servir y decir es que el pastor lo obliga a uno a servir no eso si no no puedo obligarlo a servir porque si no usted se pierde la bendición a ver ahí está Levítico 25 46 pero esta obligación es por herencia Levítico 25 46 por favor y los podréis dejar en herencia para vuestros hijos después de vosotros como posesión hereditaria para siempre os serviréis de ellos pero en vuestros hermanos los hijos de Israel nos enseñoraréis cada uno sobre su hermano con dureza ok ahí lo que estaba diciendo era que todas aquellas naciones que querían adherirse a Israel o aquellas que habían conquistado a los hijos podían agarrarlos como esclavos de otras naciones y los ponían a servir con ellos pero si ese esclavo se enamoraba de otra esclava y tenían hijos los hijos no eran de ellos eran del patrón entonces ya los esclavos no se querían ir porque ya tenían ahí todos los hijos por eso tenían que hacer y venir y orarse la oreja se recuerda él era el esclavo por amor porque ella no era por obligación sino que él se daba voluntariamente porque ya no se quería ir de su señor porque ahí estaban todos sus hijos entonces ellos tenían que servir hermano por generaciones generaciones bueno pero hay otros servidores este es por disposición o si no por ofrenda pero hermano este servicio es bien lindo por favor este es el servicio que yo quisiera en mi corazón que cada uno de ustedes ofreciera delante de Dios hombre romanos capítulo 15 versículo 31 para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta la ofrenda de mi servicio entonces hay un servicio que es ofrenda hay un servicio que dice yo quiero servir yo quiero servir porque Dios ha sido bueno yo quiero servir porque amo a Dios yo quiero servir porque quiero ser útil para mis hermanos esa es una ofrenda de servicio eso lo que dijo fue el apóstol Pablo el apóstol Pablo dijo yo quiero ser una ofrenda y por eso empezó su ministerio ofrendándose hermano el mismo su tiempo como también sus fuerzas por eso que lindo poder aprender hermano y poder servir que clase de servidor quiere ser usted pero hay otro hermano mire eso ah eso son esa es un servicio de imposición a veces no es bueno verdad imponer pero es esclavitud hay algunos que van a ser esclavos van a servir a la esclavitud ¿por qué? porque posiblemente pequen pero éxodo capítulo 1 versículo 13 éxodo 1 13 y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza ¿se han sido cuenta? los egipcios el rey el faraón dice que se levantó un faraón que no conocía a José y dijo estos hebreos se han multiplicado hagámoslos pues sometámoslos para que no otras naciones se hagan amigos con ellas y después se hagan nuestros enemigos y los empezaron a esclavizar con dureza esa hermano es un servicio por imposición quiera o no quiera lo tiene que hacer eso no es bueno servir por imposición es bueno hermano aquí le doy habrán más obviamente hermano yo solamente le doy 6 6 es el número de hombre ¿de qué manera quiere servir usted? ¿usted quiere servir por maldición por instrucción usted quiere servir porque usted es un regalo de Dios y va a servir a Dios o cómo lo quiere hacer por obligación es una herencia o lo quiere hacer por una disposición que está en su corazón o lo quiere hacer por una disposición que es esclavitud ¿cómo lo quiere hacer usted? le digo de alguien que no quiso servir y que ministraba le voy a decir hermano fue Caín más adelante ya con esto termino ayúdame papito por favor Caín Caín llevó una ofrenda pero póngame atención en eso no se preocupe él espérese al avance solo a él lo necesito ahora todos los que manejaban ofrenda ministraban a Dios Caín y Abel ministraban a Dios porque tenían ofrenda eso se los enseñó su papá porque dice la palabra que Caín labraba la tierra y Abel cuidaba guardaba de los rebaños era pastor eso fue lo que le dijeron se recuerda que eso fue lo que le dijeron a Adán que labrara y que guardara el edén entonces sus hijos empezaron a trabajar de esa forma pero ya estaban fuera del edén pero seguían un patrón pero lo que pasó con Caín es que cayó Caín cuando dice la palabra ¿por qué te enseñas? esa es la palabra que dice ahí no sé si la estoy diciendo correcta porque dice que mudó su rostro y se enseñó pero esa palabra enseñar sí quiere decir que se molestó quiere decir que agarró furia pero esa palabra también quiere decir pegarle a alguien hacerle daño a alguien a alguien que ya no tiene fuerza para defenderse o sea es una palabra bien dura hermano pareciera como que fuera soberbia pero era aún más porque es como una persona que ya no puede defenderse perdió la fuerza pero yo sigo golpeándola y sigo la abatiendo entonces Caín cayó por eso tuvo que ir con su hermano y tuvo que matarlo claro eso también era una figura increíble hermano porque usted sabe muy bien que murió un pastor ahí y figura del Señor pues que también él murió él también era pastor el Señor un pastor espiritual pero esa palabra decaído tu rostro es la palabra nafal que quiere decir caído entonces él cayó de servir ya no quiso servir su corazón hermano mudó y no se agradó no como el Señor quería que él le sirviera por eso hermano nosotros si vamos a desarrollar un servicio delante del Señor hagámoslo con todo nuestro corazón con todo nuestro corazón para que él pueda oler para que él pueda recibir ese servicio cuando trajo Caín la ofrenda él dijo que él trajo una ofrenda y la puso delante del Señor el Señor no la recibió recibió la de Abel pero no recibió la de Caín entonces si nosotros hermanos queremos ministrar a Dios y queremos ser que todo nuestro servicio no sea un servicio caído sino que sea un servicio que pueda traer la atención de Dios que pueda mostrar el agrado de lo que nosotros por muy sencillo que fuera por muy sencillo que sea el servicio que el Señor siempre esté con una sonrisa deleitándose en que nosotros le servimos no me da tiempo hermano pero si vamos a servirle a Dios sirvamosle con todo nuestro corazón para que él se agrade de nosotros póngase de pie vamos a orar vamos a darle gracias a Dios a Dios aатели a a a a Gracias por ver el video.